Y en Noticias Capital seguimos atentos de la minga indígena que se mantiene en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Hoy están a la espera de más grupos étnicos que se unirán al paro nacional convocado para mañana. Viviana Bello está con ellos. Viviana, ¿qué dicen los voceros de la minga? Adelante. Lina, muy buenas tardes. Pues mire, las más de 8 mil personas que pasaron su segunda noche aquí en el Palacio de los Deportes han dicho que recargan baterías que se preparan justamente para la gran movilización del día de mañana del paro nacional y pues también han salido a desmentir contundentemente, han salido a desmentir, como lo decía, al alto comisionado de paz. Han dicho que el alto comisionado ha viajado al Cauca, pero que no saben con quién se va a encontrar porque los consejeros del Consejo Comunal del Cauca se encuentran todos aquí en Bogotá. La verdad no sé con quién se irá a encontrar, pero ya hemos sacado un comunicado con la minga en la cual desvirtuamos y rechazamos ese comunicado que él ha sacado de que hoy se va a reunir con la minga en uno de los territorios del departamento del Cauca. Aclarar que la minga no es solamente Cauca, la minga son organizaciones que la conforman varios departamentos. Pues mire, los consejeros del Consejo Regional del Cauca han dicho que se reunirán esta tarde con los otros pueblos que vienen en camino, ocho delegaciones del pueblo Misak, las que también pernotarán aquí en el Palacio de los Deportes. Han dicho que también se harán anuncios de cara a esas nuevas reuniones que se establecerán para crear un pliego de peticiones único entre las centrales unitarias de trabajadores, las centrales de obreros y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que será en los próximos minutos. Retornamos con usted. Gracias.